Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Esta noche, esta noche es Halloween para muchos. O noche de brujas. Es una celebración popular allá en Estados Unidos, pero su impacto ha sido tal que muchas culturas la han adoptado. Halloween es una versión abreviada de la frase, ya saben, en español, la noche de todos los santos. El origen de Halloween se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace dos mil años. El festival que tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y el noreste de Francia se celebraba el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el final de la cosecha. Los celtas creían que era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. Si bien no queda claro exactamente cómo celebraban los antiguos celtas, debido a que no había muchos registros escritos, se dice que durante el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus. La tradición de usar disfraces comenzó ya en Estados Unidos, cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creía que estaban presentes. Mientras que la tradición de dulce o truco comenzó en Reino Unido e Irlanda. En un principio la gente iba de casa en casa pidiendo panes pequeñitos llamados pasteles del alma a cambio de una oración. Y cómo ha ido todo cambiando, ¿verdad? Yo no sé qué tendrás para los chiquillos que irán a tocar la puerta esta tarde, pero si va por ahí a tocar a alguien, alguno de tus chiquitines de por ahí de donde tú vives, espero que tengas algo de fruta, ojalá que tengas mandarinas y ojalá que tengas, no sé, unos cacahuates, por ahí unas semillitas, algo así, algo que tenga menos dulce que nada más caramelos o chocolates, que es muy, muy, yo creo que es de lo más socorrido, ¿no? Es lo que más se regala. Bueno, pues es solamente una idea, pero el caso es que los chavitos sí piden su calaverita, mañana empiezan a pedir calaverita. Y desde hoy, ¿no? Yo ya vi mucha gente disfrazada hoy en el camino. ¡Ay, qué tengo aquí! ¿Qué trajiste, Alejandro? ¿De qué se trata? Alejandro trajo una máscara. ¿Te la vas a poner o qué onda? ¡Ay! ¿De tu colección de máscaras, Alex? Así es. Está genial. ¿Quién es? Se llama Michael Myers. ¡Órale! De la noche de Halloween, precisamente, la saga de películas. ¡Ay! Y estará acompañándonos hoy esta máscara todo el programa. Así es, todo el programa. Desde la casa de Alex hasta el programa La Mujer Actual. Mírala, ahí está. Ahorita vamos a buscarle un pedestal para detenerla, ¿no? Así es. Gracias por traer estos regalos. Tú eres un niñote, ¿verdad? Así es. ¡Ay! Me reí como Michael Jackson. Bueno, yo digo, para mí es acabar de poner la ofrenda, es otras cosas. Pero, pues bueno, finalmente muchos celebran Halloween, por eso trajimos un poco de esta música. Oye, qué bueno está este remix que me mandó Jimena. Me encantó. Buena música para arrancar el programa el día de hoy. Día Mundial del Ahorro, Día Internacional del Arroz. ¿Sabías eso? Yo no lo sabía. Hoy se acaba el mes de octubre. No sé ustedes cómo ven las cosas. Yo veo, por ejemplo, me sigue preocupando mucho lo que pasa en Acapulco, como a muchos de ustedes. Y yo tengo aquí una información importante. Dice, el devastador huracán Otis ha dejado a muchas familias en total desamparo. Por eso, Chedraui ha habilitado todas sus tiendas para concentrar la ayuda. La manera más ágil y eficiente es mediante aportaciones en cualquiera de sus cajas o depósito en Fundación Chedraui en BBVA. Clave interbancaria, aunque la voy a poner también en mis redes sociales, se lo digo con mucho gusto. 0-1-28-40-00-14-48-44-00-97. Sé que está largo, pero lo voy a poner en mis redes. 0-1-28-40-00-14-48-44-00-97. Por cada peso que aportes, Chedraui va a aportar otro peso. Nuestra familia de Guerrero necesita apoyo y Chedraui está a su disposición para que, pues claro, ayudar te cueste menos. Qué bueno que se abran estas opciones. Hoy estaba escuchando mucha, mucha información al respecto. Los hoteleros están haciendo lo que les corresponde. Todos se van a quedar ahí porque uno dirá, bueno, ¿qué cadenas se van a ir de Guerrero? Pero no, no ninguna. Es más, ofrecen trabajo y van a estar o ya están abriendo opciones. Entonces, yo creo que sí, antes de lo que pensamos, Guerrero, especialmente Acapulco, va a irse recuperando con la ayuda de todos. Así que yo los invito a que vayan al centro de acopio más cercano. Para mí fue la Cruz Roja Mexicana, no sé ustedes, pero lo que les quede más cerca. La sede nacional, Juan Luis Vives número 200 en la Colonia Los Morales, en Polanco. Hay una cuenta bancaria también de la Cruz Roja, 0-4-0-4-0-4-0-4-0-6 de BBVA para recibir donativos económicos. Se pone cuatro veces 0-4 y al final 0-6. También la Secretaría de Marina está recibiendo alimentos enlatados. Recuerden que las latas sean abre fácil. Es muy, muy importante que las latas sean abre fácil. También agua, todo lo que tenga que ver con papel higiénico, todo lo que tenga que ver, por supuesto, con pañales desechables. Entonces, pensemos en lo que se puede necesitar. Más que ropa, creo que eso es lo que más necesitan. Y si piensas en despensa, pues yo sí te diría con todo mi corazón que sean o sobres, hay sobres con alimento ya listo para comérselo. O hay sobres de atún, hay latas abre fácil de atún. Todo eso estaría muy bueno. Y fíjense que ayer me llegó una información de parte de mis amigos Guarachín y Guarachón. Me atreví a decirles que, por favor, no estén pidiendo para entrar un kilo de arroz o de frijol, porque ¿cómo lo van a cocinar? Y me puso Guarachín, vamos a cambiar eso. Sí, por supuesto. El pase de entrada para mañana a la una de la tarde al Deportivo Coyulla, porque van a hacer un partidazo de fútbol. Ya sabes, exintegrantes de partidos, actores, cómicos. Va a ser un partido entretenido. Se van a integrar exfutbolistas. Aquí aparecen Luis Flores, Manuel Negrete, Félix Cruz, Miguel España, luchadores. Va a estar Tenieblas Junior, va a estar Aluche y muchos más. La intención es ir a divertirnos, pero además llevar mañana, repetimos a la una de la tarde al Deportivo Coyulla, llevar algo de comida. Y yo les decía, por favor, no pidan un kilo de nada. O sea, pidan lo que la gente pueda llevar, pero que sea en sobre o alimentos enlatados, abre fácil. Pensemos, como hemos visto las imágenes, evidentemente no podemos llevarles algo que no puedan usar. Lo que necesitamos es que sea de fácil uso. Cucharitas desechables, por ejemplo. Todo eso que les servirá para platitos desechables, para servir lo que les mandemos en esas viandas donde van. Digo, yo no sé si les vas a mandar una bolsa con productos. Y si lo puedes marcar, también nos han dicho, ¿verdad? De todas las formas que le pongas con el famoso Sharpie, que dice que no se puede borrar. Le pones ayuda desde la Ciudad de México, pero que se vea que es de una familia quien está mandando eso a otra familia, que nos estamos solidarizando con ellos desde la Ciudad de México, desde donde estés, desde donde nos escuches. Pero de veras lleva a los lugares donde tú sabes que sí están entregando la ayuda. Yo he estado viendo videos en donde sí veo que llegan a los lugares donde más se necesita y eso ha estado genial. Busca esos sitios. Yo me quedé con la Cruz Roja. Me quedé también con... Hay centros de recaudación afuera de las delegaciones. Lo hicieron en varias. No sé si sigan. Investiga en tu alcaldía, porque a lo mejor hoy puedes ir a llevar tu ayuda. Pero hazlo cuanto antes. Guerrero nos necesita. Volvemos. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. ¡Aclara tus dudas! 55-5279-2290 y 55-5279-5790 Seguimos en La Mujer Actual y hoy tengo el gusto de recibir vía telefónica a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, porque me dicen que traes problemas con Internet. Ro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querida Janet. Aquí con el gusto de saludarte y con la profunda tristeza por esta tragedia que nos pega a todos los mexicanos. Porque si realmente queremos predicar de unidad, tenemos que entender que lo que le pasa al uno, le pasa al otro. Y hoy mi tema es sobre la importancia de la reflexión. Pero quiero iniciar, pues, primero que todo, pidiendo esa solidaridad que debemos de tener con nuestros hermanos. En ese bellísimo puerto que estoy segura, la enorme mayoría de mexicanos, en algún momento hemos visitado, hemos disfrutado. Y poner los pies en la tierra. Tal vez el día de hoy, mi querida Janet, no seré políticamente correcta. Pero estoy verdaderamente espantada de la falta de previsión que ha habido para ayudar a nuestros hermanos. Yo recuerdo muy bien algunos de los huracanes que han habido en la zona de Cancún. Uno de ellos, terrible, que destrozó una enorme cantidad de hoteles. Y no hubo un solo muerto ni heridos. Precisamente porque el gobierno tomó las previsiones necesarias. Los alejaron completamente de la costa. Hasta los turistas comentaban una planeación espectacular por parte de las autoridades. Sabemos hoy, por evidencia, que el gobierno norteamericano alertó al gobierno de México sobre un huracán errático que fácilmente iba a convertirse en un huracán de mayor fuerza. Sin embargo, nada se hizo. Nuestros hermanos fueron sorprendidos, literalmente, porque nadie avisó. Pero adicionalmente a esto, mi querida Janet, no hubo nadie para atenderlos durante horas y días. Todos podremos recordar ocasiones en épocas anteriores cuando en una tragedia no pasaban 24 horas y el ejército ya estaba actuando con comedores con capacidad de ayuda a los damnificados. Esta historia es una historia de terror. Y encima tenemos a un señor en la presidencia que vive en Disneylandia. Hoy tuve la mala fortuna de escucharlo diciendo que para las navidades nuestros hermanos en Acapulco estarían ya muy bien y muy felices. Es obvio, mi querida Janet, que el señor ni siquiera realmente ha pisado las calles de Acapulco para darse cuenta de la devastación que no tomará meses, posiblemente tomará algunos años para poder ayudar a recuperarse. No podía yo estar contigo el día de hoy sin expresar mi profundo dolor, mi profunda solidaridad y mi profunda indignación ante un gobierno que yo espero termine el año entrante y nunca más lo volvamos a tener. Y bien, esto está ligado a nuestro tema del día, mi querida Janet. Muchos, muchos de nuestros actos de irresponsabilidad son consecuencia de nuestra falta de reflexión. Por esto es que nos debemos exigir a nosotros mismos actitudes reflexivas. Son de primera importancia para ser personas verdaderamente responsables. Y esto conlleva como un primer paso la planificación. Debemos planificar, queridos amigos, no sólo nuestros tiempos, sino también nuestras estrategias, con lo cual estaremos siempre previstos para cualquier contingencia y sobre todo logrando un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. Cuando no se tiene planificación, ni hay estrategias, podemos constatar hoy tristemente lo que sucede y aún teniendo recursos, el no poder aprovecharlos. Sin planificación el tiempo se nos escapa como agua entre los dedos y nos convierte en irresponsables. Al no ser capaces de lograr los objetivos propuestos de acuerdo con las fechas acordadas, pero al no haber establecido estrategias, cuando nos vemos sorprendidos por algo, nos sentimos desbordados sin saber ni siquiera cómo empezar a actuar. La capacidad de reflexionar nos ayuda a determinar para qué deseamos hacer lo que hacemos y por lo tanto a reconocer cómo estamos usando nuestra libertad. A las cosas, queridos amigos, debemos darles sentido. No sólo porque alguien nos diga que debemos hacerlas, sino principalmente porque hemos reflexionado respecto a lo que significan para nosotros. No debemos participar en la ayuda a quien lo ha perdido todo, simplemente porque alguien nos diga hacerlo, sino porque a través de la reflexión nos damos cuenta de lo que el no ayudar significa para nosotros mismos. La reflexión nos evita el precipitarnos en el pensar y en el actuar, lo cual casi siempre nos conduce a errores, tanto en la evaluación de los acontecimientos como en las decisiones que tomamos. Uno de los grandes peligros que hoy tenemos y que nos lleva a cometer actos irresponsables es el de dejarnos llevar por aquello que promete todo sin exigir nada. Gracias a la ingenuidad que muchas veces proviene de nuestra carencia reflexiva, es que se realizan grandes estafas que afectan la vida diaria. Por eso, amigos, amigas, siempre, siempre reflexiona y siempre, siempre, recuerda, si es demasiado bueno para ser cierto, no es cierto. Si es demasiado bueno que los gobiernos regalen indefinidamente dinero, eso a la larga costará carísimo a toda la población, a un país entero. La capacidad autoreflexiva nos lleva a obtener independencia de criterio, pensar por nosotros mismos, queridos amigos. Y eso está íntimamente ligado a nuestra autoestima. Una persona responsable tiene esa independencia de pensar por sí mismo, de ejercer criterio que le permite distanciarse de los prejuicios. Es muy poco probable que una persona prejuiciada sea capaz de ser objetiva y, por lo tanto, de tomar las decisiones justas y adecuadas. Hoy, queridos amigos, nos damos cuenta tristemente lo que la falta de reflexión y la falta de establecimiento, por lo tanto, de planificación y de estrategias tiene como resultado. Hoy más que nunca necesitamos reflexionar de cómo actuamos habrá huellas para nuestros hijos, de cómo actuamos habrá consecuencias para nuestros trabajos, de cómo votemos habrá o no habrá un mejor futuro para nuestro país. reflexionar siempre será indispensable para tener una mejor calidad de vida. Y creo que todos nosotros, queridos amigos, no lo dudo ni por un instante, deseamos una mejor calidad de vida. Te lo digo en síntesis. Reflexionar significa primero que todo planificar y al planificar establecer estrategias ante los imponderables que en esta vida siempre se van a presentar. Como segundo punto, hay que determinar para qué deseamos actuar. Siempre debe haber un para qué hacemos lo que hacemos. No dejarnos llevar por un simple apetito o por una simple demanda que viene de afuera y que no se conecta con nuestro para qué de vida. Se nos acaba el tiempo, Ro, perdón, no te he querido interrumpir porque te quedaba solamente un bloque, pero ya nos quedan 30 segundos para concluir. Pues en estos 30 segundos yo quiero agradecer la oportunidad que me has brindado. No nos precipitemos en el pensar. Tengamos precaución con lo que promete todo y tengamos siempre la capacidad de ser fraternos, solidarios, desde la reflexión profunda de quienes somos. La doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo que llegó al programa La Mujer Actual como cada 15 días. Hoy sumándose por supuesto a la gran cantidad de personas que queremos usar el micrófono para hablar, para decir lo que cada quien piensa y qué bueno que tenemos un micrófono en donde oímos todas las voces. Te mando un abrazo, Ro, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Janet. Regreso. En La Mujer Actual estamos juntos. Llámanos. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Damas y caballeros, abróchense sus cinturones porque estamos a punto de tomar un viaje a través del tiempo. Pónganse su mejor disfraz y súbanse a su escoba para viajar al año 1929. En Aguascalientes nació el poeta Víctor Sandoval, uno de los autores más significativos de la literatura mexicana de la última mitad del siglo XX, cuya obra se distingue por sus matices de nostalgia hacia la búsqueda del paraíso perdido. Avanzamos a Michigan, Estados Unidos, de 1926. Aquí falleció el mago más famoso del mundo y el escapista más grande en la historia, Harry Houdini. ¿Sabías que, para su último gran truco, hizo desaparecer un elefante de cinco toneladas ante la mirada de miles de personas? A la fecha, nadie sabe cómo lo hizo. Hoy está en su cumpleaños el guionista y productor de cine, Peter Jackson, el afamado director de la saga de películas, El Señor de los Anillos, y con la cual se hizo acreedor a tres premios Oscar. Está celebrando 62 años. Y el escritor, director y actor estadounidense de las cintas, Gigolo por accidente, El Animal, y son como niños, Rob Schneider, cumple 60 años. En el año 2020, falleció el actor y productor de cine británico, Sean Connery, reconocido a nivel mundial por encarnar a James Bond en seis películas de la saga, además de participar en las cintas, Indiana Jones y La Última Cruzada, Sol Naciente, La Liga Extraordinaria y La Roca. Y para el cierre de nuestro viaje, escuchen esto. Un día como hoy, pero de 1975, el grupo Queen lanzó el sencillo Bohemian Rhapsody, considerada un clásico del rock y una de las mejores canciones en la historia de la música. ¿Sabías que este éxito de Queen se mantuvo por más de nueve semanas en el primer lugar de las listas de Inglaterra? Este es Halloween. Regresamos al 2023 para seguir disfrutando de Janet Arceo y la mujer actual. Muchas gracias Alex, genial como siempre. Damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia y aquí está el terapeuta Juan Carlos Armenta en este cierre de mes, ya hoy 31 de octubre, ¿cómo se ha ido el año? Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, qué mello con esa voz. ¿Verdad? Lo hizo muy bien Alejandro. ¿Cómo? A ver otra vez la risa Juan Carlos. ¿Cómo hizo Juan Carlos Armenta? No, lo había hecho natural y le había salido muy bien. Juan Carlos Armenta es especialista en medicina china, instructor certificado de Qigong, director del Centro Holístico Natural y hoy viene para hablar de el dolor en el hombro y de cabeza de fémur. A ver, esto está interesante, ¿por qué estas dos articulaciones que son tan importantes y además tanto problema para muchas personas, ¿verdad Juan Carlos? Para muchas personas, Janet, el hombro, gracias a Dios, bueno, vamos a empezar por qué pasa. El hombro se lastima porque jalamos algo o en el micro vamos, en el metro y para y se jala el brazo, se estira el hombro y ahí suelta el líquido sinovial, también cuando nos caemos y metemos el brazo, se nos resbala el brazo, ahí se lastima la articulación del hombro, suelta el líquido sinovial e imaginen que es como la artritis. Ese líquido sinovial se va secando y va pegando la articulación, entonces las mujeres o hombres porque les pasa a los dos, ya las mujeres ya no pueden arrocharse el brasier, ya no pueden alcanzar las cosas en la alacena, empiezan a tener dolor, ya no se pueden acostar de ese lado. el brazo por lo menos nos avisa, es muy fácil que nos avise que ya se lastimó el hombro, en lugar, la cabeza de fémur, las raíces por hacer ejercicio teniendo una pierna más larga que otra, este trabajo irregular de la articulación hace que se segregue el líquido sinovial, gracias a Dios, Janet, no le pasa a todas las personas, la mayoría que tienen un pie más largo que otro les duele las rodillas y se les gusta más. Más que el pie es la pierna, ¿verdad? La pierna está más. Es la pierna. Porque el problema viene desde acá, desde la cadera. Desde la cadera, pero cuando reviso a mis pacientes siempre les reviso la cabeza de fémur, ¿por qué? Porque ese sí es el asesino silencioso, no nos damos cuenta de que se está lastimando que se está pegando la articulación, como nada más cuando caminamos ahorita en la, bueno, para los de radio estoy poniendo mis manos y estoy haciendo mis movimientos de los dedos como cuando caminamos, solamente es hacia adelante y hacia atrás. Eso es lo único No hacemos movimiento a los lados. Exactamente, no hacemos movimientos a los lados. Y adelante y atrás. Personas que hacen, por ejemplo, yoga y que dicen, ay, es que de este lado no alcanzo, ya ahí empezó el problema. Eso es. Cuando ya tienen al caminar problemas, sensación en la ingle, ahí es urgente que vengan porque la articulación, en mi experiencia, Janet, me han llegado mujeres que tienen el brazo ya completamente pegado y gracias a Dios lo han recuperado completamente la movilidad. y también me ha llegado por lo menos una señora que no se podía sentar ya de que estaba tan pegado con la cadera y ya tenía seis meses de no poderse sentar. O sea, estaba parada o sentada y gracias a Dios también me pude ¿No se podía sentar y dice que estaba todo el tiempo sentada? No entendí. No. O estaba parada o estaba acostada. Acostada, eso sí. Es que me dice estaba sentada pero no, no se podía sentar. No se podía sentar y un día que llegué de comer me dice mire, ya estoy sentada. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? ¿Qué se hace desde la medicina china? Ah, tenemos, hay protocolos precisos para rehabilitar esas articulaciones. ¿A través de qué? Tanto de masaje tuina. El tuina es una parte de la medicina china, no solamente es la acupuntura. La medicina china es muy amplia abraza a todo el cuerpo y le da tratamiento para que se recupere, para que esté sano. El tuina se usa también para relajar los músculos, para las articulaciones. Hay protocolos muy antiguos que nos ayudan a que se recuperen las articulaciones muy, muy rápido, tanto del hombro como de ese dolor en la ingle, esa incapacidad que les da a los hombres y mujeres que ya no pueden caminar bien. Ahí me quiero quedar porque empezó todo por una molestia que tal vez no atendiste. Si tú pudieras tomar nota de los datos de Juan Carlos Armenta, yo te lo voy a agradecer mucho. ¿Por qué? Porque él de verdad puede hacer infinidad de cosas por ti sin necesidad de llegar a situaciones invasivas. A veces sí, ya no hay de otra, pero si te atiendes a tiempo con toda esta experiencia que tiene Juan Carlos Armenta que la pone a tu disposición, yo te digo que llames para pedir una cita. Él está en la calle 4 número 68 en la colonia Espartaco entre Miramontes y Calzada de Tlalpan. Te puedo dar los siguientes teléfonos para que hagas una cita para que seas atendida por Juan Carlos Armenta. Atiende a todas las personas. Yo he visto que atiende a niños desde muy pequeños y atiende a jóvenes, adultos, adultos mayores. Los teléfonos son 5556-847520 5556-847520 5565-10-7677 556-510-7677 y el whatsapp que es 5513-007314 5513-007314 En YouTube lo encuentras como Juan Carlos Armenta su página carlosarmenta.com Siempre te atiende él personalmente. Recuerda calle 4 número 68 Colonia Espartaco entre Miramontes y Calzada de Tlalpan. No hay por qué quedarnos con el dolor en el hombro ni con el dolor en la cadera en la cabeza del fémur sin antes bueno si tienen estudios si tienen radiografías y algo así que lo lleven a la consulta ¿no Juan Carlos? Exactamente porque ahí les puedo enseñar gráficamente dónde está el problema ellos solamente tienen dolor o limitación al movimiento o al caminar que yo les recomiendo siempre hay que tratar de estar sano de que nuestras articulaciones estén bien que nuestros órganos funcionen bien y en todo eso les puedo ayudar Sí porque Juan Carlos Armenta tiene la experiencia desde todo lo que aprendió en China y llegó a México hace muchos años para atender a las personas que hemos llegado a su consultorio y de verdad ha hecho prodigios yo lo digo por mis tobillos lo digo por mis rodillas lo digo por el el hombro de mi sobrina que se lastimó haciendo deporte y así hay mucha más gente que puede contar su experiencia con cabeza de fémur y con dolor de hombro que es el tema que abordó hoy muchas personas han sido sanadas o sea realmente él encontró con este masaje tú y na la solución para el problema de esa persona así que no olviden 55 56 84 75 20 55 6 5 10 7 6 7 7 y 55 13 00 73 14 nos vamos juan carlos que quiere decirnos para terminar ah pues muchas bendiciones un buen trabajo siempre ya se acerca mi cumpleaños ya viene verdad juan carlos si ya voy ya cumplo 54 es un jovenazo el terapeuta juan carlos armenta que sean muchos más con salud porque usted nos ayuda a muchas personas así que que le vaya muy bien siempre gracias un abrazo adiós este sábado en la mujer actual mitos y realidades de las vacunas invernales con la doctora Andrea Domínguez Barbosa Gerardo Paz nos invita a reflexionar acerca del valor del compromiso descubre quienes son los principales proveedores de alcohol a los menores con Rodolfo III y José Luis Cuevas con los deportistas rumbo a los olímpicos 2024 te esperamos a las 10 de la mañana por internet y Teleformula porque mañana será bonito porque hasta el cielo vuelve azulito el Omega 5 con nanotecnología Gran Agar permiso de publicidad 21330021A0574 Gran Agar Omega 5 Nano Emulsionado es el producto que patrocina los siguientes minutos de la mujer actual en donde vamos a hablar con un magnífico especialista acerca de un tema que quizá poco reconocemos como un problema se trata de el azúcar en el cerebro cuidado y de esto vamos a platicar con el doctor Matías Márquez que es neurólogo clínico doctor me da mucho gusto tenerlo en el programa como está muy buenos días buenos días Janet muy bien gracias a Dios muchas gracias por la invitación un saludo a ti y a todo tu auditorio le agradezco oiga doctor de verdad uno no se pone a pensar lo que el azúcar puede hacer bueno ya sabemos lo que hace en todo el cuerpo pero en el cerebro porque hay que cuidar el cerebro del azúcar si mira Janet muchas veces tenemos ahora si que muy familiarizado cuando decimos azúcar inmediatamente nos transportamos a este azúcar que viene en las bolsas para endulzar ciertas bebidas o ciertos alimentos pero realmente pues el azúcar viene en muchas presentaciones en presentaciones en cuanto a forma de carbohidratos en las frutas en ciertos alimentos los podemos encontrar incluso también en la leche si entonces como puede o sea muchas veces decimos híjole así viene el azúcar entonces yo no como ese tipo de azúcar conmigo no va a tener ningún problema pero el caso es que el azúcar viene en diferentes presentaciones viene en fructosa si en la fruta en lactosa en la leche no se diga en los alimentos altamente procesados entonces cómo llega a impactar estos índices de glicemia pues en el cuerpo en contra del cerebro pongámoslo así malamente nuestro organismo se va acostumbrando a que nosotros le estemos dando esta glucosa esta azúcar precisamente porque el cerebro pues va pidiendo más conforme el cerebro va incrementando esa saciedad esa liberación de dopamina que nosotros tenemos como que se interpreta como saciedad pues nosotros vamos a requerir más y más azúcar entonces estos picos de glicemia que nosotros tenemos durante el día de hiperglicemia que tenemos malamente le hacen daño a nuestro cerebro porque aumentan lo que es el estrés oxidativo y el estrés oxidativo es lo que inestabiliza a la membrana de las neuronas y también inestabiliza esta neurotransmisión este mecanismo de sinapsis este mecanismo que se da entre neuronas para poder tener esa información entre cada uno de ellos entonces estos picos de azúcar que nosotros tenemos durante el día es lo que hace lo que le hace daño pues a nuestro cerebro realmente los picos de glicemia pues tienen que ser de forma progresiva no tienen que ser de forma súbita que es lo que nosotros hacemos habitualmente pues cuando nosotros consumimos grandes cantidades de este tipo de alimentos que a veces nosotros lo tomamos como normal yo quiero que nos platique también un poco doctor gracias por esta explicación que es muy interesante para hacer conciencia de todo esto y yo sé que están haciendo cada vez más y más investigaciones con el omega 5 nano emulsionado para ver los efectos que hace con el azúcar y si se pueden revertir los procesos de lo que usted lo estaba mencionando del daño que provoca el azúcar en el cerebro si básicamente Janet aquí algo bien interesante que es este tipo de investigaciones que se le han dado últimamente pues a los antioxidantes y a los antioxidantes que nosotros consumimos de forma natural pero cuando los consumimos ahora sí que de forma concentrada en este caso un magnífico antioxidante que es el omega 5 el omega 5 que se traduce químicamente como el ácido punisico punisico ácido punisico bien sí omega 5 igual a ácido punisico pero no es cualquier omega 5 en este caso el omega 5 con nanotecnología que es el gran agar como te comentaba el cerebro se oxida conforme a más picos de glicemia o más picos de azúcar elevada en el cuerpo nosotros tengamos entonces esos picos de azúcar en el cuerpo así que como te comentaba lo normal es que fuera un pico de glicemia paulatino no estos picos o shots de azúcar que nosotros le damos durante el día al cerebro eso inestabiliza la membrana de las neuronas sobre todo entonces ¿qué es lo que hace el omega 5 particularmente con nanotecnología? la nanotecnología es lo que hace que el omega 5 se traslade directamente al cerebro al facilitarle al omega 5 traspasar una barrera que se llama barrera hematoencefálica y esos picos de azúcar que nosotros tenemos durante el día que producen mucho más estrés oxidativo eso hace el omega 5 ahora sí que capta todos los radicales libres que va produciendo este estrés oxidativo y que dañan directamente las neuronas ese omega 5 capta o inhibe pues por así decirlo estos radicales libres y es lo que le da estabilidad a la membrana de la neurona la otra condición que también que es muy benéfica en cuanto al el omega 5 con nanotecnología es el gran agar ayuda como quien dice a la insulina para que me entienda tu auditorio a la insulina a transportar el azúcar que está afuera en el medio extracelular al medio intracelular entonces estos picos de azúcar los puede disminuir también de forma considerable en esa forma de acción entonces son dos formas excelentes de actuar sobre estos picos de glicemia que nosotros malamente como seres humanos pues le damos a nuestro cuerpo es cierto que bueno que menciona omega 5 nano emulsionado y que menciona gran agar que por cierto está a la venta en todas las farmacias en la San Pablo en la Benavides especializadas en Costco en GNC en Sanborns en Chedraui en Amazon nada más que les tengo un apunte adicional resulta que ustedes pueden conseguir gran agar por ser radioescuchas del programa La Mujer Actual al 2x1 es una promoción exclusiva para mi público del programa La Mujer Actual lo único que tienen que hacer es reportarse a los teléfonos 800-890-9693 vivas en donde vivas en cualquier parte de la República Mexicana 800-890-9693 di por favor que eres radioescucha de Janet Arceo o de La Mujer Actual porque en ese momento te van a ofrecer el 2x1 en Gran Agar que es el omega 5 nano emulsionado así que también si prefieres el WhatsApp marca o ponte en contacto a través del 5579-99-5566 lo repito 5579-99-5566 o al 5579-99-5543 lo voy a repetir 5579-99-5543 ahí dices yo soy radioescucha de Janet Arceo y quiero mi 2x1 en Gran Agar que es en verdad como lo dijo el doctor un antioxidante muy potente que da función de verdad estupenda a todo el organismo y más si lo empezamos a tomar en la edad correcta hay que prevenir doctor dicen que la mejor medicina es la preventiva ¿no? la más barata y la mejor y la mejor así es Janet oiga doctor quiero preguntarle ¿cómo ayuda el omega 5 nanoemulsionado al cerebro? el omega 5 lo que hace es darle estabilidad a la membrana de las neuronas facilita mejor su transmisión todos los mensajes que tienen de neurona a neurona facilita esa transmisión y le da estabilidad a la membrana estas membranas celulares se ven inestables o están sujetas a inestabilidad por los radicales libres que nosotros normalmente generamos eso es lo que se llama estrés oxidativo entonces lo que hace este antioxidante es precisamente captar esos radicales libres para darles estabilidad a esa membrana de las neuronas y hacer que estas pues mejoren su funcionamiento por lo tanto si mejoran su funcionamiento pues el paciente se va a beneficiar desde muchos puntos de vista desde la cognición desde la concentración va a tener menos depresión menos ansiedad se le van a olvidar menos las cosas y va a estar menos propenso a tener enfermedades neurodegenerativas que ustedes ya conocen como el Alzheimer o el Parkinson fíjense ustedes todo lo que hace el Omega 5 nanoemulsionado por eso llamen ahora mismo tenemos dos por uno para mis radioescuchas de la mujer actual llamando al 800-890-9693 800-890-9693 o mandando un mensaje por whatsapp al 55799-5566 diles soy radioescucha de Janet Arceo quiero mi oferta del dos por uno en Gran Agar y vivas en donde vivas en cualquier lugar de la República Mexicana te lo van a llevar hasta la puerta de tu hogar 55799-5543 espero que los tengan anotados y que empiecen a marcar mi querido doctor Matías Márquez neurólogo clínico le pido por favor que si me faltó algo preguntarle alguna cosa que nos lo haga saber ahora mismo antes de concluir la entrevista básicamente todo está completo Janet muchas gracias por la invitación le agradezco que nos haya hablado de este tema cuidado con los azúcares son malos para el cerebro hasta la próxima doctor un placer hasta la próxima Janet hasta luego regresamos el omega 5 con nanotecnología Gran Agar permiso de publicidad 21 33 00 21 A 0 5 74 la comunicación no tiene límites únete al whatsapp de la mujer actual 55 39 84 34 42 compártenos tu nombre para unirte a nuestra comunidad nos interesa conocer tu opinión 55 39 84 34 42 estamos juntos que bueno que siguen aquí en el programa la mujer actual porque vamos a entrar a un tema muy interesante el cuidado de nuestros ojos saben y lo recuerdan seguramente por muchos años tuvimos la fortuna de contar con la colaboración del doctor Alejandro Cruz a quien le mando un abrazo con todo mi cariño a su esposa a sus hijas el cariño que siempre nos ha unido y que lo mantenemos porque el doctor Cruz y yo siempre estamos en contacto de alguna manera la acaban de entregar en un congreso muy importante en Acapulco precisamente antes de que ocurriera todo lo fatal de la semana pasada bueno pues hubo un congreso muy importante y fue reconocido nuestro querido doctor Alejandro Cruz que tantas veces vino a este programa durante tantos años que apoyó tanto a mi público del programa ustedes lo recuerdan muchos de ustedes aman esta profesión del doctor Alejandro Cruz porque gracias a él ya pudieron ver después de que ya se estaba opacando el ojo por lo de la catarata y bueno le quitó los lentes por ejemplo a mi Ivette que es parte de mi producción fue de las primeras operaciones que yo vi dije yo que bien quedó esta cirugía refractiva pero en fin como esto mucho más por supuesto la escuela que ha dejado el doctor Alejandro Cruz es grande y para mi es un gusto enorme recibir hoy en el programa a uno de sus alumnos yo diría consentidos que es además un magnífico médico cirujano oftalmólogo el doctor Rodrigo Bolaños Jiménez con alta especialidad en cirugía de catarata córnea cirugía refractiva y trasplante doctor Bolaños bienvenido al programa me da un gusto enorme tenerlo acá muchas gracias Janet a mi me da el triple de gusto estar aquí con ustedes gracias por el espacio por el momento y pues feliz feliz de poder compartir con ustedes un momento y sobre todo que nos cuente un poquito de a qué edad empezó a ser alumno del doctor Alejandro Cruz híjole a muy corta edad yo entré a la escuela desde muy niño siempre fui el más pequeño de mi generación y terminé medicina a los 22 años qué tal yo entré a la especialidad a los 22 años a hacer oftalmología y desde ahí tuve la fortuna de que Alex fuera maestro mío a partir de los 23 años yo empecé a operar ojos y fui coachado por él pues bastantes años entonces ya ya una larga historia una larga historia y además bueno yo creo que de un buen maestro uno nunca se olvida jamás de las los consejos las entrar a cirugía teniendo al maestro al lado porque el maestro dice si vas muy bien pero ya hay que empezar a trabajar en la realidad de esta profesión pero siempre con su guía eso es lo que le va dando seguridad al cirujano en este caso claro inclusive bueno maestros de la calidad académica pero sobre todo humana como él tenerlo al lado siempre te da mucha seguridad sobre todo cuando tú estás empezando cuando te estás empezando a formar cuando pues tienes miedo de tocar a un paciente de tocar un ojo sobre todo un maestro de esa categoría te dice lo que ningún libro trae por escrito y esas son las perlas que valen para toda la vida y valen más que oro se lo repito yo a mis alumnos al día a día y en el congreso que hubo en Acapulco bueno pues reconocido no nada más porque les estamos hablando aquí sino por por su gremio que a veces eso pues no resulta tan fácil ah evidentemente no bueno Alex es un cirujano reconocido reconocido a nivel nacional me atrevería a decir que a nivel internacional también así es así es y pues vamos aquí en México y su historia fue presidente de la ciudad mexicana de oftalmología fue presidente del centro mexicano de cirujanos de catarata muy querido por muchísima gente egresó a miles de alumnos este de la especialidad de la alta especialidad entonces no que le puedo decir un reconocimiento que para mi gusto llegó tarde porque lo tenía ganado desde hace añales pero hay que entregarlos en vida los reconocimientos así que desde aquí lo abrazamos lo queremos y me da un gusto enorme tener aquí al doctor Rodrigo Bolaños porque hace rato antes de entrar al aire hablábamos de los principales problemas en ojo y yo quisiera que hoy nos quedáramos con uno de los temas consentidos del doctor Alejandro Cruz porque cuando empezaba a hablarnos de la catarata es más nos traía hasta videos de cirugías nos decía cuánto había tardado en hacer esa cirugía y todos los avances siempre mostró lo que pues yo creo que nos había visto en un programa como el mío nunca lo habíamos visto hasta que llegó él y nos traía en tiempo real la cirugía que había realizado y a nosotros nos dejaba impactados y luego ver el resultado en muchos de los pacientes amigos y seguidores de este programa entonces ¿qué tal si hoy nos quedamos con el tema catarata será también de sus temas consentidos por supuesto catarata es un problema de personas adultas mayores o no? no necesariamente digo bendito Dios la catarata es muchísimo más prevalente es decir que está presente más en la gente adulta que en la gente joven pero la catarata es una enfermedad que no discrimina edad ni sexo ni grado social ni nada por el estilo hay bebés que pueden nacer con catarata es cierto son el menor en el menor de los casos pero existe la catarata congénita y vamos la principal causa de catarata a nivel mundial es la edad eso es por eso le llamamos catarata señil refiriéndonos a la edad y es la principal causa de la catarata ¿y qué es? en fines médicos y como tal la catarata la definimos como la opacidad del cristalino eso es una catarata ¿qué es eso? todos tenemos un lente adentro del ojito se llama cristalino como su nombre bien lo indica es un lente transparente ese lente tiene una función ese lente se abomba y se aplana se abomba y se aplana para que nosotros podamos enfocar a diferentes distancias tanto de lejos como de cerca conforme avanza la edad ese lente se va opacando ¿por qué se opaca? por muchísimas cosas la principal cambios metabólicos en el cuerpo ¿de acuerdo? disminución del aporte de oxígeno algunos nutrientes más algunos nutrientes menos como cloro como potasio etcétera que alteran el metabolismo de ese lente transparente y las fibras que forman parte de ese lente se hidratan se llenan de agua y al llenarse de agua se empieza a opacar cuando el cristalino se opaca cambia de nombre y le llamamos catarata pero a ver esto va pasando casi sin darnos cuenta porque uno como que se va adaptando a ver opaquito ¿no? como que digo porque no es de la noche a la mañana no es en una semana no es en en un mes esto va pasando ¿no? es correcto y tienes toda la razón fíjate que es algo que vemos día a día en el consultorio con los pacientes que llegan pacientes grandes a revisión y están acostumbrados según ellos a ver bien así es exacto y el paciente te dice no es que yo veo bien y cuando lo revisas y le tomas la visión te ve dos líneas de 10 ¿no? y le dices no no veo bien no si veo bien pero es que están acostumbrados los revisas y tienen catarata entonces acostumbrados a ver mal exacto ya llevan muchos años con esa visión y están tan acostumbrados que el paciente ya no percibe lo que era ver antes bien exacto y se acostumbran a su visión actual desde hace años es muy común eso es muy común ahora que bueno ir a la revisión para que ahí salga este asunto para poder ver la posibilidad de volver a ver clarito que eso es eso es una maravilla sobre todo sabes que algo bien importante y que yo siempre le recalco a todos los pacientes recuerden que no hay ninguna medicina mejor hecha que la medicina preventiva de acuerdo nada te sale más barato que prevenir ¿no? sí, claro siempre lo decimos en todos los aspectos no solo hablo de economía hablo de tiempo hablo de calidad de vida claro ¿no? entonces lo aconsejable es acudir a tu oftalmólogo una vez al año es lo ideal toda la familia de preferencia desde más pequeñito y ahí al consultorio con el doctor Rodrigo Bolaños Jiménez llegan desde bebés hasta el abuelo o bisabuelo o tatarabuelo todos son vistos por el doctor Bolaños yo quiero decirles que él está en la torre de consultorios de especialidades que está en la calle de Tepic en el número 113 de esta torre de consultorios el consultorio es el 705 es correcto ¿verdad? es Tepic 113 en el séptimo piso Colonia Roma está usted entre Tlacotalpan y Manzanillo es requete fácil yo les voy a dar los números telefónicos y todo para que hagan cita y le digan que son radioescuchas de este programa La Mujer Actual porque en el siguiente bloque ay perdón doctor yo ya le quité más tiempo iba usted a estar conmigo 11 minutos y yo ya me alargué no pasa nada pero es que empezamos hablando del doctor Alejandro Cruz así volvemos hablar de él hablar de él a mí me llena el corazón igual que se lo llena a usted y a muchas personas que lo conocemos y lo queremos es correcto así que creo que empezamos muy bien esta charla voy a dar los números telefónicos del doctor porque además como es la primera vez que viene nos trajo una promoción muy buena que vamos a comentar pero después del corte comercial ya me estás apremiando ¿verdad Ivette? nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito para seguir hablando de catarata y de todo lo que se pueda hacer de pues ya esto ya no tiene tratamiento ¿verdad? ahí es intervención quirúrgica sí claro ahí no hay de otra no hay de otra la única forma de quitar la catarata al día de hoy ya sea aquí en México en París en Nueva York en Sidney, Australia donde estemos es con cirugía eso es y luego nos ponen el lente intaucular y no saben la cantidad de lentes preciosos que hay ahora preciosos por su funcionalidad regresamos con el doctor Bolaños después de este corte síguenos en X arroba la mujer actual en la mujer actual estamos codo a codo contigo llámanos 55 5279 2290 y 55 5279 seguimos en la mujer actual yo encantada de tener aquí en la cabina al doctor Rodrigo Bolaños Jiménez médico cirujano oftalmólogo con alta especialidad en cirugía de catarata córnea cirugía refractiva y trasplante es verdaderamente un médico joven con mucha experiencia porque son ya muchos años ejerciendo su especialidad y por lo que veo es usted un apasionado de lo que ejerce y eso es algo muy importante doctor ah evidentemente no yo siempre lo he dicho hago lo que me gusta para no trabajar nunca hace muy bien yo pienso lo mismo además para quienes me han preguntado si el doctor está todos los días en su consultorio sí él está de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 4 a 8 claro sale a hacer sus cirugías etcétera pero bueno ustedes ya pueden poner en la agenda llamen por teléfono les va a contestar Juanita Juanita nuestra amiga que siempre estuvo con el doctor Alejandro Cruz correcto ahora la hereda también el doctor Rodrigo Bolaños Jiménez llámenle al 55 55 64 38 33 lo voy a repetir 55 55 64 38 33 y hay un whatsapp alguna pregunta lo que quieran les contestan de inmediato al 55 64 90 77 80 y los voy a repetir en un ratito más doctor a ver está usted frente a un paciente y para para revisar esto de la catarata hay que entrar al fondo del ojo sí pero no necesariamente porque no todas las veces se puede revisar el fondo de ojo de acuerdo al tipo de catarata que tengas si es una catarata muy avanzada no te voy a poder revisar el fondo del ojo lo ideal para lo ideal para revisar a cualquier paciente de catarata es primero que nada tomarle la visión en el consultorio y después de eso hacer una revisión con lámpara de hendidura de todo el ojito aunado a eso dilatamos la pupila para poder clasificar la catarata la catarata tiene clasificaciones específicas entonces la dilatamos para ver el tipo de catarata que tiene y para poder revisar la retina ¿por qué? porque es una revisión oftalmológica completa finalmente no puedo solo verte una parte del ojo te lo reviso por completo y me revisa los dos obviamente uno por uno y vamos viendo todo eso es correcto y llega al diagnóstico ya me dice si es que tengo catarata que tipo de catarata tengo y cuáles serían los siguientes pasos hay gente que tiene catarata en los dos ojos de hecho la mayoría de la gente tiene catarata en los dos ojos es muy raro encontrar una catarata unilateral y las cataratas unilaterales cuando son solo de un ojito hay que buscar algo relacionado a ello alguna enfermedad del paciente o algún medicamento que haya usado que lo pudo haber causado inclusive traumas etcétera etcétera es bien importante explicarle al paciente y a toda la audiencia que la catarata es la principal causa de ceguera reversible en todo el mundo que quiere decir eso que tiene toda la solución y en la mayoría de los casos un muy buen pronóstico visual son muy buenas noticias es correcto una vez diagnosticado el paciente pues se le explica obviamente que como les dije hace un momento no hay ninguna forma de quitar la catarata más que con cirugía la cirugía hoy en día es una cirugía muy avanzada la cirugía se hace con un aparato que se llama facomulsificador de catarata con el que hacemos una incisión muy pequeña en el ojito de 2 milímetros actualmente son 2 milímetros por ahí nosotros nos metemos quito la catarata pero al quitarla tengo que sustituirla porque recuerdan que les dije que era un lente con el que nacíamos no te puedo yo dejar sin el lente entonces previo a tu cirugía dentro de tus estudios prequirúrgicos te mando a hacer un cálculo del lente intraocular para saber qué número de dioptría te corresponde para dejarte viendo súper bien después de la cirugía que es lo que buscamos y se ha avanzado mucho en ese terreno demasiado demasiado a tal grado que hoy buscamos un lente ideal por paciente así es no lo que haya o sea hoy en día la cirugía ha avanzado bastante o sea hoy en día se personaliza es correcto ese lente que se va a poner y cuánto dura la cirugía doctor una vez que iniciamos la cirugía nos tardamos más o menos entre 5 a 7 minutos es rápida es sorprendente sí es rápida la cirugía es rápida la anestesia es una sedación únicamente no te tienen que dormir no nada te ponemos un pequetito por la vena la anestesióloga te duerme yo te pongo gotitas y vámonos rápido te opero te pongo un parche y a los 15-20 minutos vas de regreso a tu casa es de entrada por salida y este paciente deberá tener cuidados muy específicos no hoy en día también ya eso es muy muy variable yo la verdad es que soy un médico muy muy maleable y muy buena onda en donde solo es que es la verdad la cirugía está tan avanzada y vamos la tecnología avanza y hay que aprovecharla claro doctor esas historias es que a mi abuelita la operaron la dejaron un mes en un cuarto a oscuras no no eso ya no existe eso no es así tú te operas ese día te vas a tu casa te pones tus gotas al día siguiente despiertas te quitas el parche tienes que ver bien ok y puedes hacer tu vida completamente normal es maravilloso primero se opera un ojo y después se opera el otro es correcto en caso de que ya sea ahora eso de que la catarata debe de madurar que no se puede quitar cuando está tan tan delgadita esas son digo se trata de sacar mitos ¿no también doctor? no y y qué bueno que lo sacas a colación tienes toda la razón del mundo me pasó con mamá en su primer ojo en el segundo no porque el segundo ya se lo operó el doctor Alejandro Cruz hasta el día de hoy me pasa a mí me llegan pacientes y me lo preguntan sí sí cuente hoy en día voy a ser muy muy tajante en eso pero las normas actuales tanto las europeas como la de la asociación americana de oftalmología y de cirujanos de catarata indica que la catarata se opera al diagnóstico ya no tenemos que esperar a que madure ni mucho menos porque la tecnología está muy avanzada y las técnicas quirúrgicas de hoy en día son muy diferentes así es la catarata se opera al diagnóstico ¿por qué? por una simple razón por la calidad de vida del paciente no es lo mismo que yo le diga te hago ver bien hasta los 80 o tienes 60 y a partir de los 60 te hago ver bien desde los 60 claro hay mucha diferencia hoy en día la catarata se opera al diagnóstico esto es maravilloso claro yo tengo una muy buena noticia para ustedes que nos trajo el doctor Bolaños es un encanto me gusta mucho su forma en la que nos está explicando las cosas y creo que muchos de ustedes ya querrán verlo recuerden los teléfonos 55 55 64 38 33 y el whatsapp 55 64 90 77 80 él está en su consultorio en el número 705 de la torre de consultorios que está en la calle de Tepic 113 en el séptimo piso en la colonia Roma entre las calles de Tlacotalpan y Manzanillo así de sencillo bueno pues resulta que el doctor nos trajo 10 consultas gratuitas para los primeros pacientes que se comuniquen al programa puede ser por problema de catarata por sospecha de catarata o puede ser por otro problema o para una joven alguien que se quiere ya quitar el problema de los lentes del tema que sea tenemos 10 consultas gratuitas diciendo que son radioescuchas del programa de la mujer actual es correcto ya sea que se comuniquen al programa o a los teléfonos del consultorio nada más que digan que nos escucharon en la mujer actual y son 10 consultas gratuitas la edad del paciente que sea no hay ningún problema la situación la alteración que sea lo que sea de ojos adelante 10 consultas gratuitas a los primeros 10 que se comuniquen y agenden al consultorio diciendo que son radioescuchas maravilloso doctor Bolaños se lo agradezco en el alma porque va usted a empezar a repetir aquella historia que nos remonta al inicio de esta charla el día de hoy cuando recordamos al doctor Alejandro Cruz que siempre llegó a poner el corazón frente al micrófono y siempre decía yo sé que hay mucha gente que no se ha revisado los ojos porque dice es que no me alcanza para la consulta y no se vale doctor que por una situación de esas sobre todo con mi gran familia de especialistas a donde ya le estoy dando la bienvenida gracias que puedan ser tan solidarios en estos momentos antes de que termine el año doctor pues ya de una vez cuando los hijos ven que al papá a la mamá al abuelito ya lo que le hace falta se juntan entre todos y les permiten ya volver a ver bien con una buena cirugía y sobre todo en buenas manos doctor también debemos ir con un buen médico por eso es que yo tengo la alegría de recibirlo aquí en el programa y recomendar sus servicios a ver doctor a una persona que la operan de catarata que le ponen la lente intraocular ¿es posible que siga necesitando usar lentes por alguna razón? sí sí es posible hoy en día hay varios tipos de lentes intraoculares tenemos los lentes intraoculares que te corrigen la visión de lejos a mediana distancia y de cerca lo que buscamos hoy en día con la tecnología tan alta que tenemos es buscar el mejor lente para cada paciente y sobre todo mi propósito para un paciente que opero de catarata es disminuir lo más posible su necesidad de usar lentes pero si fuera necesario si fuera necesario se coloca claro se hace la graduación se hace un armazón y lo vuelves a hacer porque para que un paciente no use lentes para leer necesitas colocarle un lente intraocular multifocal exactamente pero no todos los pacientes son candidatos a un lente intraocular multifocal si no son candidatos por ciertas razones que pueden ser muchas desde diabetes retinopatía diabética edema macular diabético glaucoma bla 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 le pones un lente intraocular monofocal el paciente va a ver padrísimo porque de cajón no va a tener catarata va a mejorar mucho su visión de lejos y a mediana distancia pero le especificas al paciente que usará lentes para leer el resto de la vida ahí está pero fíjense cómo cambió su vida les repito 55 55 6 4 38 33 me van a decir ese número me suena es que es el número telefónico de Alejandro Cruz correcto el mismo que he repetido durante años 55 55 6 4 38 33 y el whatsapp 55 6 4 90 77 80 recuerda 10 consultas gratis para los primeros pacientes que se reporten en el consultorio del doctor Rodrigo Bolaños Jiménez médico cirujano oftalmólogo que tuve el gusto de recibir en el programa de la mujer actual nos vemos pronto doctor seguro cuenta con ello si va el doctor Alejandro Cruz antes que yo le dice que le mandamos un saludo cariñosísimo claro que sí gracias doctor de su parte hasta luego sigan aquí en la mujer actual seguimos aquí en la mujer actual gracias por su sintonía gracias por sus llamadas gracias por sus reportes transmitiendo en vivo completamente nos acaban de informar que hay un problema un congestionamiento de tránsito por personas que están deteniendo aquí haciendo pues como una especie de manifestación creo que es por todo lo de FICREA ¿verdad? entonces son personas que vienen caminando aquí por este rumbo de Polanco y están deteniendo el tránsito en periférico así que pues tomémoslo con calma para todas aquellas personas que están atoradas en el tránsito vámonos ahora si me están escuchando en Acapulco yo creo que sí allá está Israel Aldave primero y antes que nada quiero decirle a Israel que admiro su profesionalismo lleva ya no sé si seis días reportando desde Grupo Fórmula enviado especial he estado escuchando todos tus reportes Israel qué bueno que estás con la mujer actual buenos días hola qué tal Janet gracias muy buenos días un gusto por supuesto saludarte y sí fíjate que ya estamos transmitiendo aquí desde las instalaciones de Grupo Fórmula recordar algo pasó se cortó se cortó lo que me estabas diciendo Israel algo algo pasó se estaba cortando a ver te escucho adelante te comentaba que afortunadamente pues allá estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones de nuestra empresa hermana Grupo Fórmula aquí en Acapulco Guerrero que por supuesto Janet hay que recordarlo pues se resultó fuertemente afectada por este por este huracán Otis que golpeó sin piedad al puerto de Acapulco fíjate Janet que se hizo un esfuerzo verdaderamente sobrehumano personal técnico con tecnología de punta que se trajo vía carretera desde la Ciudad de México ante la imposibilidad de enviarlo por avión los aeropuertos hasta este momento pues se le da prioridad justamente a la ayuda humanitaria a este puente aéreo que se ha entablado por parte del gobierno federal y las autoridades para traer ayuda todo este este material Janet antenas todo todo toda la tecnología de punta como te lo comento fue trasladada vía terrestre uno nosotros incluso con nuestro compañero Miguel Ángel Vígido camarógrafo acompañamos a uno de estos convoys de la empresa justamente para poner en marcha ya para volver a poner la señal de grupo fórmula aquí para el estado de Guerrero y principalmente para Acapulco verdaderamente fue un esfuerzo sobrehumano de personal técnico Janet pero ya afortunadamente los acapulqueños pues pueden contar con esta valiosa contribución de Grupo Fórmula que ayudará de cierta manera sobre todo con la información precisa y puntual a los acapulqueños a superar esta difícil situación por la que atraviesan y fíjate Janet que justamente hoy se cumplen siete días siete días de que Otis se engolpeó como lo comentábamos con toda su fuerza y sin ninguna piedad a este punto turístico de nuestro país a pesar de que ha transcurrido este tiempo pues todavía siguen faltando mucho hacer cosas aquí principalmente muchas personas sobre todo las que viven en las zonas aledañas en las colonias populares no en la zona turística se están quejando de que no les llega el apoyo principalmente ellos están demandando agua Janet agua embotellada para beber para tomar nos afirman que muchos niños ya están deshidratados los enfermos pues están agravándose porque tampoco hay medicinas los alimentos por supuesto escasean escasean pero verdaderamente de una manera impresionante y fíjate que escasean porque todos lo vimos en estas imágenes verdaderamente deplorables los saqueos que se llevaron a cabo ante a las tiendas de conveniencia a los grandes supermercados a las tiendas departamentales bueno saquearon hasta las ropas de diseñador pues las personas evidentemente no tenían Janet y por esto fíjate que es muy difícil encontrar aquí en Acapulco una tienda un expendio donde tú puedas adquirir pues lo mínimo para tratar de pues subsistir de sobrevivir ante esta lamentable situación se ha llegado ha llegado por supuesto el apoyo toneladas y toneladas de apoyo veo de experiencia hemos tenido la cobertura de otros fenómenos naturales otras devastaciones como la de 2007 en el estado de Tabasco y Chiapas aquí creo que no se está canalizando de manera adecuada la ayuda como te lo comentaba pues son las personas las de más escasos recursos las que se están viendo afectadas aunque también vale la pena señalar que todas las zonas de este bello puerto de Acapulco sin duda están verdaderamente devastadas hablamos de las zonas residenciales de las zonas de clase media también por supuesto las de clase baja la ayuda la está repartiendo la Secretaría de Marina han hecho también pues esfuerzos sobre humanos pero son muchos son miles afectados por el paso de este fenómeno natural sin embargo también hay que destacar algo la sociedad civil la gran solidaridad civil de los mexicanos exactamente cuando se trata de desastres naturales podremos estar divididos en muchas cosas pero en esto en esto vaya que estamos unidos los mexicanos de verdad que es muy emotivo muy emotivo ver como familias que por supuesto es de suponerse no tuvieron grandes afectaciones ellos están a bordo de sus camionetas preparan alimentos y los llevan los llevan a las zonas más apartadas les brindan agua pañales para los niños todo lo que pueda ayudar justamente a estas personas para poder pues sortear sortear de una manera pues más favorable la difícil situación por la que se atraviesa fíjate Yanet que también hemos estado en estas colonias estuvimos ayer en tres palos y los coyotes son dos de estas colonias pues más populares de casas de cartón con techos de lámina pues literalmente ya no existe esta colonia a pesar de esta situación las gentes las personas siguen viviendo ahí ellos ante la desesperación fíjate que se congregaron en el viaducto diamante que justamente lleva a punta diamante aquí en Acapulco la zona pues exclusiva y estas personas están ahí en la orilla de la carretera parando los automóviles pidiendo ayuda lo que le puedas dar porque ellos afirman que hasta el día de ayer Yanet no les había llegado el apoyo pero pues continúa llegando esperemos que en los próximos días pues mejor esta manera de las despensas para estas personas los que más lo necesitan fíjate que en cuanto al agua ya la Secretaría de Marina instaló en un punto muy muy céntrico de la avenida de la costera Miguel Alemán una planta portabilizadora de agua se les da el servicio a los ciudadanos ellos acuden con garrafones cubetas con lo que tú quieras Yanet para poder llevar el vital líquido a sus casas para lo esencial para el baño para el aseo personal incluso para lavar los trastes y la ropa pero pues ha sido hasta este momento insuficiente lo que más hace falta aquí es agua incluso hemos podido captar con las imágenes de nuestros compañeros camarógrafos Miguel Ángel Brígido y Cristian Ramírez que si me lo permites hacerles un amplio reconocimiento por el arduo trabajo que están llevando a cabo y grabaron justamente Yanet pues hasta donde llega la desesperación de la gente por la búsqueda de agua se han acercado a los cerros en donde pues está está escurriendo el agua ahí se acercan incluso hasta para bañarse Yanet también pudimos captar en Puerto Marqués que literalmente abrieron un hoyo abrieron el drenaje por supuesto el drenaje de agua potable y estaban sacando literal Yanet de la tierra el agua es tal la desesperación que priva en estos momentos entre estas personas como te lo comentaba lamentablemente los demás escasos recursos las que si se tienen que quedar aquí en el puerto de Acapulco y fíjate que hablábamos justamente con ellos por qué no se iban a los albergues por qué no iban a los comedores comunitarios y la respuesta unánime de todos ellos fue que no quieren abandonar sus casas de perder ya lo último que les queda porque pues estos actos de rapiña lamentablemente no solo pues ya estas personas sin escrúpulos permíteme llamarlas así que aprovechan la tragedia para lucrar con ella para robar literalmente pues ya saquearon todos los comercios todos los comercios los saquearon y pues ya están haciendo actos delictivos en las casas estuvimos en una colonia de clase media la colonia moderna muy cerca del parque papagayo y ahí los vecinos ya se están organizando o ya se organizaron desde el pasado fin de semana ellos montan barricadas trincheras en donde encienden fogatas y colocan antorchas y ahí se la pasan velando toda la noche pues cuidando cuidando sus pertenencias de estas gentes que sin duda pues son unos ladrones es la situación que priva aquí en el puerto de Acapulco en donde fíjate que por supuesto está devastado destruido no hay un comercio sobre todo en la costera Miguel Alemán que esté funcionando todos todos están verdaderamente pues destruidos ya la secretaría de marina las distintas corporaciones han empezado a la remoción de escombros ya el panorama no es tan triste pero ha pasado una semana ha pasado una semana es muchísimo y fíjate que algo que llama la atención y dejen claro pues la fuerza de los mexicanos la fuerza que tenemos los mexicanos para sobreponernos a las tragedias ya muchas de estas personas con sus trabajadores en el caso de los restaurantes con los meseros o las cocineras los han citado pues no a trabajar en lo que venían haciendo en el servicio turístico sino los han citado para empezar a levantar los escombros y muy pronto ponerse de pie y que este puerto de Acapulco vuelva a ser pues lo que siempre ha sido y que nos siga regalando tanto días como noches verdaderamente mágicas es de verdad muy conmovedor todo lo que tú reportas Israel mis respetos a tu trabajo profesional y no se puede reportar más que lo que se ve aunque algunas personas sobre todo en el gobierno se enojan porque se está reportando pues bueno no se está inventando nada se dice lo que se ve lo que se capta esa es la información que se puede dar a los demás y además es importante que lo hagamos para poder insistir en la importancia que tiene que vayamos a donar a lugares seguros donde llegará seguramente esto que necesitan dijiste tú medicinas alimentos pañales agua embotellada es una semana hay zonas que de verdad les surge la ayuda así que yo seguiré invitando al público a ayudar y gracias Israel espero tener contacto contigo mañana para que nos des las últimas noticias te mando un abrazo con todo mi cariño por supuesto Janet yo como siempre estaré a tus órdenes y un gusto un gusto poder servir a toda la ciudadanía a través de tus micrófonos para poder orientarla con información precisa de saber qué hacer visita nuestro canal de youtube Janet Arceo y la mujer actual y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión esta información es muy importante Ricardo Dueñas director general del grupo aeroportuario centro norte que opera el aeropuerto internacional de Acapulco informó por medio de sus redes sociales que hoy y los próximos días continuará el puente aéreo humanitario gratuito en coordinación con autoridades y aerolíneas en apoyo de las personas afectadas por el huracán Otis están trayendo personas de Acapulco que ya quieren salirse de ese infierno y hay personas que están queriendo llevar también a sus familiares víveres y demás y saber cómo están personas que no quieren salir de Acapulco y que están siendo visitadas pues brevemente para llevar lo necesario sobre todo medicamentos y esto que nos dijo Israel hace un momento Aeroméxico informó que este martes continúa el puente aéreo de ayuda humanitaria para Acapulco con un vuelo desde el aeropuerto internacional de Acapulco a la Ciudad de México este va a salir hoy a las 3.15 de la tarde compartan esta información la aerolínea recordó que este vuelo es humanitario no comercial por lo que tienen prioridad para abordar mujeres embarazadas niños personas discapacitadas enfermos y adultos mayores por su parte Viva Aerobus anuncia que este martes 31 de octubre tendrá dos vuelos humanitarios el primero de la Ciudad de México Acapulco a las 2.55 de la tarde básicamente para envío de víveres y el segundo de Acapulco a la Ciudad de México 4.35 de la tarde para pasajeros me parece fundamental dar esta información el doctor Rubén Carvajal está atorado en el tránsito Rubén qué pena que no pudiste llegar ¿cómo estás? ¿cómo estás mi querida Janet? fíjate que pues sí hay unos manifestantes que nos impidieron pues poder pues a los a los automovilistas llegar a nuestros vecinos pero fíjate que ahorita la vivencia me permite la vivencia que ahorita tuve con la manifestación me permite darte algunos ejemplos sobre el tema que hoy queremos tratar que es la importancia de tener conciencia adelante Rubén fíjate que ahorita pues estábamos atorados todos los seis carriles totalmente saturados y movernos y las motocicletas como ya no tenían espacio para poder seguir ellos avanzando pese a que nadie estábamos avanzando se empiezan a subir a las banquetas donde la gente va caminando no puede ser y no es una motocicleta sino que se empiezan a subir todas las motocicletas que venían empiezan a subirse por ahí ya no sé porque obviamente ya no pude yo avanzar yo no sé si adelante atropellaron a alguien si le sacaron un gran susto a alguien si le pegaron a alguien o sea el grave problema de la actual humanidad y ahorita y ahorita te lo voy a ligar a todo lo que nos está pasando tanto a nuestro querido país como al planeta entero es la falta de conciencia urge que la humanidad entera haga un alto en el camino de manera individual de manera familiar de manera regional como país como continente como planeta y evalúe si realmente está haciendo las cosas correctamente en su vida en general lo que nos está pasando a nivel climático a nivel social a nivel político a nivel religioso tiene que ver con una falta de conciencia en donde no estamos haciendo las cosas correctamente y desde la madre tierra nos está pasando la factura hasta las energías que vamos a llamar que existen dos polaridades más importantes que es una polaridad de oscuridad y una polaridad de luz pues las polaridades de oscuridad están a todo lo que dan porque los seres humanos no estamos haciendo las cosas correctas hace muchos años en la televisión mexicana no sé si tú recuerdas existió un un comercial que decía cuenta hasta 10 a mí me parecía extraordinario ¿por qué? porque pasaba una madre que estaba encolerada y que quería golpear a su hijo porque estaba enojada por la razón que sea pero que esta mujer contaba hasta 10 estamos hablando 10 segundos ni siquiera es un minuto 10 segundos son suficientes para que se genere lo que llamamos conciencia nadie en conciencia de sus actos comete errores porque la conciencia son los ojos de Dios en la mente de los hombres la conciencia es lo que te permite retardar ese impulso negativo que te puede llevar a cometer graves errores de los cuales te puedes arrepentir toda tu vida ya sea por lo que sueltas por la boca ya sea por lo que haces con la acción con la conducta en psicología se llama actuar la emoción pero una emoción negativa que te puede llevar a golpear que te puede llevar a robar que te puede llevar a matar que te puede llevar a mentir a delinquir etcétera recapaciten en la forma en como están viviendo todos obviamente habrá justos que están pagando por pecadores no todo mundo es igual claro que ahorita hay almas reenegridas y hay almas con mucha luz y está todo revuelto hay de todo lo que pasó ahorita en nuestro querido puerto de Acapulco es verdaderamente espantoso es verdaderamente triste frustrante y en mis palabras para mí es un ambiente apocalíptico es un ambiente en donde la humanidad debemos de crear conciencia de por qué está pasando tanta desgracia nunca antes vista en la historia del planeta y para muestra la pandemia ese fue el primer gran fenómeno planetario y no entendimos nada nada al contrario retrocedimos creo o sea sigue habiendo yo hubiera pensado que era en teoría lo que se esperaba después de la pandemia ya no hubiera habido mínimo ya no hubiera habido guerra claro mínimo y qué pasa y qué pasa con Ucrania qué pasa con Rusia ahorita qué está pasando con Israel y Palestina así es o sea están a punto de generar un 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 hecatombe planetario mundial en donde nos involucren a todos y paguen justos por pecadores o sea qué culpa tenemos las personas de a pie con estas decisiones de estos grupos de poder que por ambicionar más poder de una manera más que enferma ponen en riesgo la vida en el planeta así es Rubén tienes toda la razón qué bueno que haces este llamado a la conciencia no hablemos de la conciencia no digamos ay sí la conciencia de todos no a mí a mí solamente te voy a trabajar conmigo Rubén déjame de tarea cómo puedo empezar a trabajar mi paz mi armonía por favor mira de entrada créeme que ahorita ay perdón la media pero me mueve mucho estos temas me mueve la impotencia de no encontrar las palabras para crear conciencia o sea hago videos con este tema en tiktok y obtengo 500 visualizaciones hago videos que tienen que ver con el tema de la sexualidad y tengo más de 100 mil visualizaciones o sea no es posible que estos temas no den rating no es posible que estos temas no crean curiosidad no es posible que estos temas no le interesen a la gente la gente siga pensando que no le va a pasar nada la gente siga pensando que esto es nada más de allá de medio oriente que estos cuates se han peleado toda la vida que no va a pasar de ahí hay una omnipotencia perdóname idiota por parte de la humanidad pensando en que no les va a pasar nada cuando ven del infierno y no se hincan salen escenas donde hay hombres donde hay personas robándose pantallas de televisión en atapulco por dios santo si asaltando boutiques de ropa para dama que a ver que es ropa de boutique o sea lo que están viviendo ni siquiera había luz así es y se roban una pantalla dijéramos oye había gente robándose comida para llevársela a sus hijos porque sus hijos se estaban muriendo porque no estaban comiendo dos tres días lo entiendo pero robarse una pantalla o sea les acaban de arrancar la casa les acaban de arrancar la vida entera y no ni así entienden yo se lo decía a alguien ¿sabes por qué Jesucristo va a venir después del juicio final? porque si viene antes no lo pelan no lo pelan y lo vuelven a crucificar la humanidad es verdaderamente idiota es inconsciente es superficial es patológica y aún así creemos que no estamos en tiempos de cierre de ciclo planetario pero cuando se habla de una quinta dimensión todos van a ir a la quinta dimensión por favor ¿cómo vas a ir a la quinta dimensión si ni siquiera tienes lo elemental que es crear conciencia quien crea conciencia jamás comete un error nunca el peor de los asistinos cuando está a punto de clavar el puñal en su víctima si crea conciencia de lo que implica matar suelta el puñal y no lo hace el problema es que todos estos malhechores hacen sus señorías bajo estados alterados de conciencia de acuerdo déjame tus redes sociales Rubén déjame porque tú sigues trabajando intensamente y por lo que hiciste hoy para nosotros en el programa La Mujer Actual muchas muchas gracias que trabajo importante para eso hay que usar el micrófono déjame las redes de Rubén Carvajal por favor Rubén Carvajal figura pública en Facebook Rubén Carvajal oficial en Instagram voy a dar un taller del perdón este sábado es un taller para limpiar tu alma para que pongas tu vida en orden y para que si pase lo que pase la vida te agarre lo mejor para lo posible ay que bueno Rubén en donde me inscribo dime da teléfonos o lo que sea rápidamente 55 50 6 8 36 58 ahora lo publico repítelo 55 50 6 8 36 58 para este sábado te abrazo Rubén gracias a ustedes gracias por su sintonía se quedan con Gina y Barra hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx